Hola, soy Óscar del Río, psicólogo deportivo, y aprovechando el confinamiento vamos a ver cómo podemos transformar el reto de dar toquecitos para desarrollar nuestra capacidad de concentración y de visualización, que también nos va a venir cuando retomemos la competición. Estar concentrado no es otra cosa que dirigir toda nuestra atención hacia lo que toca en un momento determinado, mantener esa concentración el tiempo necesario y si se nos viene cualquier distracción, detectar esa distracción, darnos cuenta de que nos hemos distraído y volver a concentrarnos en lo que toca. Pues justamente esas tres cosas son las que podemos hacer mientras estamos haciendo los toquecitos con la bola. Ahora estamos dirigiendo toda nuestra atención hacia la bola. En silencio mental, concentrados única y exclusivamente en la bola, sin que se nos venga ningún pensamiento. En silencio mental, mantengo la tensión en la bola, y si en algún momento determinado me distraigo, me doy cuenta de esa distracción, la dejo pasar y vuelvo a concentrarme en la bola. Además, este ejercicio ahora lo podemos transformar para desarrollar nuestra capacidad de visualización. Dejamos el palo, cierro los ojos y me voy a visualizar haciendo los toquecitos. Ahora me estoy imaginando, me estoy viendo a mí mismo haciendo los toques, pero no solamente me estoy viendo, estoy sintiendo, estoy intentando reproducir la misma sensación que tenía antes en el brazo, en la mano, sintiendo el grip y sintiendo el movimiento del brazo haciendo toques. Y además, también estoy escuchando el sonido de la bola al impactar sobre la cara del palo, porque visualizar es ver, sentir y oír. Si realiza este ejercicio durante varias veces al día, además de desarrollar su habilidad para dar toques, también estará desarrollando su capacidad de concentración y visualización. Hasta la próxima.